Buenas tardes, bueno simplemente, pienso que las cosas no ocurren, por casualidad. Ahora, recuerdo el día que el amigo Manuel Arevalo, de la asociación Paz Laga, me dijo, recuérdame que te dé un libro. Y te le dio, muchas gracias. Bien, yo medito las cosas que me pasan, pero las medito. Y procuro llegar a conclusiones. Y en este caso en concreto. A la conclusión que he llegado, es que le voy a repasar. Y lo compartiré en Facebook para que los nuevos operados procuren ir atentando su nueva condición de vida. Y poco a poco, que puedan conquistar la alegría de vivir. Desde luego, lo que yo haga, será muy resumido. Pero procuraré que sea ameno. Procuraré meter vídeos. Bueno, se irá viendo. Para empezar, simplemente, decir una nota. que dice así, el aprendizaje de la voz esofágica es sumamente variable en su dificultad. Tan pronto resulta fácil como tremendamente difícil. Algunos amigos descubren por sí mismos el mecanismo. o lo aprenden por imitación al estar en contacto con otros amigos operados. Sobre esto último que acabo de decir. Yo creo que tiene una importancia bastante elevada. Digamos que el 50%. Porque cuando llega el nuevo, se enfrenta con el monitor. Lo primero que trata de hacer es imitar. Imitar a la persona que te habla. Lógicamente, hay obstáculos que pueden ser de orden físico. Pero más a menos son los de orden psicológico. Es tremendamente indispensable para la buena marcha del aprendizaje. Que se tome físicamente conciencia de todo lo que nos ha pasado. Por hoy, hemos acabado. Soy Jesús Molina Lozano. Monitor de voz esofágica. En el Centro de Foniatria y Logopedia. MB. Gracias. Y hasta pronto. En el Centro de Foniatria y Logopedia. En el Centro de Foniatria. ¡Gracias! Gracias por ver el video.